...las cosas. La Navidad es mágica, mis queridos amigos, porque es territorio de nuestra mente, de nuestras ganas de vivirla, es mágica porque nos convierten en magos y nos da el poder de transformarla a pesar del exterior. La Navidad es la memoria de todos, nuestra memoria. Los libros que leemos durante estos días, las personas a las que nos gusta ver, la familia. Yo recuerdo ahora la Navidad de mi padre y mi madre, éramos cuatro hermanos, y a mi padre subido en una escalera colocando su árbol de Navidad, y mi madre le decía, cuidado Paco, a ver si te vas a caer y te cargas la estrella, que era lo más importante de aquel árbol, la estrella que culmina siempre el árbol. Afortunadamente no se cayó nunca. La Navidad es risa, es amor, es bienestar, es cariño, es solidaridad. Por lo menos haces la mía. Espero que la suya sea también igual. Y aquí acaba la reflexión. Muy bien. Aplausos Aplausos